Bien amigos, pues ya nos encontramos aquí con nuestro invitadaso del día de hoy, el señor Juan Andrade. De Andrade Scanners. Mi hermano, ¿cómo estás? Bien, bien hermanito. Aquí de nuevo con ustedes, visitándolos. Y pues les traemos aquí algunas buenas nuevas. Regalos trae. Sí, sí. Exacto. Ya lo comprometimos. Una, vas a regalar una, güey, para que jale esto. ¿No? Dalo por hecho. Que sean dos. Dos. Eso es lo que me gusta de mi amigo, hombre. Que no se anda con... Jaladas. Jaladas. No, iba a decir otra palabra, güey. Se me fue. No se anda con miserias. Esa era la palabra, güey. No se anda con miserias, mi amigo. Chinga, dos. Nos va a regalar dos playeras para... Ya que me... Bueno, ni modo. Nos va a regalar dos de sus... Nos va a regalar dos de sus sorpresas que nos trae esta tarde. Antes de iniciar con esto, amigo, me da mucho gusto tenerte nuevamente acá con nosotros en Top Show. Es clientazo, bueno, ya has estado muchas veces por acá y tienes muchos seguidores. Dicen, otra vez el mismo, ¿no? Dicen, otra vez el pelón. Pero ahí les va. Pero muchos sí piden. Muchos dicen, oye, ¿cuándo vuelves a hacer una cápsula con Raúl? Nos encanta que salgan juntos. La chingada. O sea, tanto tus seguidores como mis seguidores. O sea, también lo piden, ¿no? No, la verdad es que sí. Yo siempre lo he dicho, eres un ejemplo a seguir dentro del trabajo de la canofilia. Haces tus cosas, haces tu crianza, tienes lo tuyo. Y mucha gente, obviamente, pues seguimos, ¿no? Hay que seguir al líder siempre. Cuando se hacen cosas buenas, hay que reconocerlas, hay que valorarlas y, ¿por qué no, copiarlo? Entonces, la verdad es que a mí me da mucho gusto tenerte nuevamente el día de hoy acá. Por lo que nos traes, son cosas que siempre estás innovando, siempre estás sacando cosas buenas, interesantes. Y siempre, pues para complacer al seguidor, al fan, a la gente que le gusta lo que estás haciendo. Y de esto vamos a hablar el día de hoy. Pero dime antes de empezar, ¿cómo van los perros? ¿Qué novedades tienes? ¿Qué estás haciendo con tu crianza? Pues vamos muy bien. La verdad es que cerramos el año increíble. Todavía mandamos unos perros a Inglaterra y España la próxima semana. El 28, si no mal recuerdo, se van. Y ya serían los últimos que mandamos. Fue un año complejo en todos los aspectos. Pues es lo que hemos vivido, la pandemia, un año rarísimo. Pero la verdad es que nosotros, a Dios gracias, pues hemos podido salir adelante. Hemos hecho nuestra chamba, le hemos echado todas las ganas. Se nos atoraron muchos perros durante la pandemia. Y no los podíamos mandar a sus diferentes lugares, a sus diferentes destinos. Y pues bueno, cuando abrieron las fronteras tuvimos muchísimo, muchísimo trabajo. Porque de golpe y sopetón teníamos casi 30 perros por exportar. Entonces nos las vivimos, Michelle y yo, y las personas que nos ayudan a llevar a los perros, pues de un lado para otro. Entonces estábamos en España, estábamos en Sudamérica, estábamos en Estados Unidos, estábamos en todos lados llevando perros. Entonces la verdad fue un año muy bueno para Andrade's Kennel. La pandemia también nos sirvió a nosotros para poder poner en firme muchos proyectos que ya teníamos desde hace mucho tiempo. Y que no habíamos tenido el tiempo para poderlos llevar a cabo. Y el estar tranquilos en casa y el no poder hacer muchas otras cosas de las que normalmente hacíamos. Nos dio la pauta para poder, pues emprender. Claro, yo lo veo porque obviamente te sigo en tus redes sociales y una cosa que se puede disfrutar en esto de la crianza. Y con la gente que sigue tu trabajo, sigue tus perros y que les gustan y que son fans y que son clientes. Así que los tienes ahí. Algo muy padre es que no solamente, bueno, les tienes que ofrecer algo de calidad, sino que además viajas a donde los tienes que llevar. Es otra cosa padrísima porque estás viajando. Tú personalmente o tu esposa se los llevan. Y yo creo que eso también da confianza a la gente que en algún momento quiere adquirir algo de tu trabajo de crianza. El podérselos llevar, el tener esa experiencia de viajar, conocer lugares, conocer gente. Porque además se vuelve una familia, ¿no? Esto de que cuando la gente te contacta y quiere un perro tuyo, a mí me pasa. Se vuelve algo fraternal el estar en contacto con ellos, el estarles mandando videos, fotos de sus perros que ya reservaron. Que vean ese proceso de cómo va creciendo mientras llega el momento de enviarlos. Pero además tienes la oportunidad de podérselos llevar personalmente, te reciben, te llevan a comer. O sea, esa parte es muy padre, ¿no? La verdad es que yo creo que es la parte que más disfrutamos entregarle el cachorro a su nuevo propietario. La verdad es que llevamos ya muchísimos años haciéndolo. Fuimos pioneros en ese sentido, en nosotros llevar los perros. Michelle viajaba muchísimo para entregar los perros. Yo también con ella. A veces yo no podía por otras circunstancias, pero ella se encargaba de todo ese tema. Y la verdad es que lo disfrutábamos mucho. Al principio, pues no había a la mejor posibilidad de quedarnos tanto tiempo en el lugar de los hechos. Entonces a veces nuestros viajes eran express, de quedarse a dormir en el aeropuerto. Cosas así que uno tiene que hacer al principio para poder darle la atención que nosotros queríamos darle desde un inicio a nuestros clientes. Entonces ahora tenemos la fortuna de a lo mejor podernos quedar un poquito en los lugares, conocer a las familias, disfrutar con ellos. Se ha hecho, como tú bien dices, una familia, la familia Andrade Schenel. Muchísima gente se ha conocido por nosotros. Muchísima gente, por sí, yo lo veo en España. En España mandamos una camada completa apenas en la pandemia a España. Y ahora todos se reúnen y sacan a sus perros juntos. Y la verdad es que eso es padrísimo. Entonces, y mucha gente que a lo mejor está en Estados Unidos ya se lleva con alguien de Europa y todo gracias a nosotros. Que a lo mejor se conocieron en mis redes sociales o se conocieron porque sus hermanos son, los cachorritos son hermanos. Entonces, de camada, entonces se llevan. Y la verdad es algo que disfrutamos muchísimo. El quedarnos ahí, el entregarle los perros, el ver que los perros estén bien, que la gente conviva con sus perros. A veces ver a la familia ya jugando con el nuevo cachorro. Eso la verdad nos encanta, lo disfrutamos muchísimo. Sí, la verdad es que sí, es una experiencia muy, muy especial, muy bonita. Como lo decía yo, esa fraternidad que se hace con el cliente, ¿no? Por decirlo de alguna forma, esta persona que cree en ti, cree en tu trabajo de crianza, que te compra un perro, un cachorro. Y estás en contacto continuo con él, mandándole fotos, mandándole videos. Y que después ya se llega la hora en que, bueno, o vienen por él, que eso también es una parte muy, muy importante. O tienes que enviarlo o llevárselo, ¿no? Lo que estábamos platicando. La verdad es que sí, son experiencias que nos da esta oportunidad de poder criar tu raza, mi raza. Y poder tener y conocer más gente, gente de otros países, de aquí mismo, de México. Y son experiencias que la verdad se van quedando muy, muy en el fondo. Amigo, hablemos del tema que nos trae ahora en esta cápsula. Te veo enfundado en un pants muy bonito. La verdad es que... Muy coquetón. Muy coquetón. De buen gusto, debo decirlo. Se ve de calidad. La tela, la impresión, el diseño, muy, muy bonito. La verdad, están viendo ustedes estas imágenes. Veo aquí playeras, aquí en la mesa. Ahorita las van a ver. Mi amigo las va a abrir. Y alguna de estas dos se van a quedar aquí para nuestros seguidores. Ya haremos a ver. Cuenta con ello. Claro, gracias, amigo. Ya haremos a ver la dinámica para que puedan ganárselas. Veo una taza por ahí al frente. Cuéntanos, ¿qué chingados estás haciendo ahora, hombre? No paras, no paras, de verdad. Tú no paran con Michelle. Un trabajo enorme. ¿Qué nos estás trayendo ahora? Cuéntanos, ¿a qué se debe el motivo de esta visita? Fíjate que desde hace muchos años estoy con el tema de lo de la ropa. Y no lo había yo podido llevar a cabo. Hacíamos la ropa con alguien y nos quedaba mal en la entrega del producto. Otra persona realmente te daba cuenta en el proceso que era informal. O sea, la verdad, no habíamos tenido así como que la suerte de toparnos con alguien que realmente como que hiciéramos clic y que funcionaran las cosas. Y lo que decíamos hace un rato, en la pandemia, tuve tiempo de... Pues no podía hacer otro tipo de cosas que normalmente hago. Entonces dije, es el momento de llevar a cabo esto. Y aparte era algo que yo le traía un montón de ganas. Porque yo veo, por decir, la ropa que normalmente sube la gente. Pues es una playera y nada más estampada una imagen de un perro y demás. Pero yo tenía el proyecto de hacer toda la ropa con las imágenes de mis perros. Entonces, es algo que yo no he visto en ningún lado todavía. Esperemos que no nos ganen en estos días. Mira, que no te ganen, quién sabe, que te copien. Eso sí. Eso no lo podemos garantizar. ¿No? Y no pasa nada. O sea, a nosotros no nos importa eso. Como tú decías, muchas veces es padre que alguien te diga, es que sabes que vi esta idea tuya y ya la estoy llevando a cabo. Y aparte ya le eché de mi cosecha y me salió muy bien. Está padrísimo. Como no debemos de ser egoístas. Es horrible la gente que es egoísta, que está criticando nada más. Nosotros siempre hemos trabajado así por abajo del agua, calladitos. Siempre a toda la gente que me sigue, que me dice, dame un consejo. Mi consejo es que no abras la boca de nada hasta que ya lo tengas hecho. O sea, porque a veces, como dicen, del dicho al... Del dicho al hecho se cae el trecho, algo así, ¿no? O calladito te ves más bonito. Entonces, pues bueno, pudimos hacer ya la ropa. Encontramos a Víctor, que es una persona con la que yo me asocié. No estoy mandando a hacer la ropa con nadie. Es nuestra propia empresa. Me asocié con él para que él realmente hiciéramos equipo. Es un cuate emprendedor, un cuate que tiene la mejor disposición, que me hace la ropa rapidísimo. Yo viajé hasta donde él está para realmente ultimar todos los detalles. Hemos hecho un trabajo en equipo increíble. Luego se los vamos a presentar de manera ya personal. Y bueno, pues a lo mejor al rato también si alguien quiere que hagamos algo muy particular y algo que valga la pena, también se lo vamos a poder hacer. Porque también la empresa esta está abierta no nada más a lo mío, sino a hacer otro tipo de trabajos y demás. Entonces, este Víctor, la verdad, se puso la camiseta y vino ahora sí que a darme la parte, la parte que a mí me faltaba. Y pues bueno, se ve la verdad todo el tema de los acabados de la ropa, o sea, las playeras, los tapacosturas, todos los detalles súper bien, este, cuidados, la ropa. O sea, no es una ropa ahí que compré las playeras en quién sabe dónde, no. O sea, nosotros compramos la tela, nosotros es una tela muy específica, con ciertas características que ahorita a lo mejor explicamos. Este, protección de rayos UV, dry fit, o sea, trae todo un tema, este, de ropa como de boutique. Ok. Entonces, eso creo que es importante. A un súper precio, la verdad es que tenemos tanto los pants completos como las playeras, las polos. Entonces, tenemos una gama interesante de ropa, tanto para dama, caballero y niños. Muéstranos, amigo, por aquí qué es lo que tenemos para que la gente vaya viendo. Digo, ya han estado viendo ustedes aquí las imágenes, mientras Juan nos está explicando este nuevo proyecto que trae. Pero sí, miren, la verdad es que ve la calidad de la tela, ahorita que tú la puedes tocar y demás, ahorita la sientes. Ve la calidad de la imagen, o sea, ve la, ten esta si quieres tú. Se siente, la verdad es que se siente una tela muy bonita, fresca, además, fría. Me imagino que es para que no sube la gente, ¿no? Muy bonita con el sello. Tiene tecnología, justamente lo que estás comentando, trae todo eso. Para que no transpires, trae el sello de autenticidad en la parte de abajo. No sé si quieras ahí mostrarlo tú. Ahí está. Voy a acercarme a la cámara para que lo vean. Claro. A ver, perdón. Aquí está, a ver si, el sello de autenticidad, de que es una playera original, con el logotipo de la empresa aquí de mi amigo, de Andrade Esquenel. La verdad es que, mi respeto, amigo, te debo de felicitar. Es un trabajo muy profesional, bien hecho, muy bonito. La tela se siente de calidad, no es una tela de una playera de mercado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, no es despectivo, no es despectivo lo que estoy diciendo. Pero si tiene, mira, ve eso, eso también es bien importante. Adentro viene el logotipo. Cierto, aquí, a ver, para que lo vean también ustedes, porque esto es importante, ¿no? Bueno, si lo alcanzan a ver ahí, dentro de la playera, tu logotipo también, la talla, pues todos los detalles, como bien de esas, amigo, de una ropa de calidad. De marca, sí, sí. De marca, exactamente. Realmente tenemos ya varias marcas registradas. Una es Andrade Esquenel, que ya tengo muchos años con ella registrada. La otra es de King of Merles, que vamos a estar sacando ya la próxima temporada, con todas las imágenes y mucha de la ropa va a ser también con eso. Ahorita, si te fijas, pues acá, en todo el lado, dice de King of Merles, en la ropa también aquí lo viene, en las mangas también lo viene, viene el sello. Y pues eso también como que le da, como dices, no es ropa cualquiera, ¿no? O sea, no por despreciar a ningún tipo de ropa, pero ya viene con todo el sello de la casa. Excelente. La verdad es que muy, ve sacando, amigo, otras playeras para que las puedas mostrar aquí en cámara, con imágenes de tus perros. Pues me imagino, son tus cachorros y todo, ¿no? ¿Ve esta qué padre está la parte de atrás? La parte de atrás donde dice de King of Merles, brilla también, está padrísima. Igual, pues trae su, también aquí de diferente manera el sello. Las imágenes que están padrísimas. Otra como la que acabas de sacar, ahí te voy, no me voy a comer el micrófono. Esta trae una imagen de cachorro. Hasta un poquito para conmigo, para que... A ver si, ahí está. Ah, sí, estoy muy de lado, ¿eh? Estoy fuera de cuadro. Entonces, aquí se ve un poquito la imagen del cachorro. Lo mismo viene aquí la talla, el sello, bueno, nuestro logotipo. El tapacosturas, que mira, muchas playeras. Esto no lo trae. Entonces, nosotros aquí traemos, no creo que se llegue a apreciar mucho, pero traemos el tapacosturas también, que está increíble, ¿no? Sí. Padrísimo. La verdad es que han estado ustedes viendo aquí las imágenes. Muy bonito. La taza, a ver, amigo, cuéntanos qué vas. La taza, realmente las tazas, digo, no es así ahorita como tanto el fuerte. Nos dedicamos más al todo el tema ahorita de lo de la ropa, en perfeccionarla, en dejarla padrísima. Pero también lo de las tazas, pues bueno, las vamos a empezar a sacar. Sacamos este modelito para ver qué tal les parecía. Y vamos, queremos como sacar cada perro. Mucha gente me dice, oye, me encanta Ares, me encanta Caín, me encanta Junior, y pues no puedo tener todavía uno. Pero entonces ahorita con la playera está padrísimo porque se llevan a su Caín, se llevan a Suárez, se llevan a Junior, y está increíble, ¿no? Además, para todos los amantes de la raza que es el American Bully, ¿no? De XL. Pues, amigo, de verdad que te felicito. Han estado aquí viendo estas imágenes. La página. La página. ¿Cómo va a ser la gente para que tú le puedas hacer llegar los productos? ¿Dónde la pueden ver? ¿Dónde pueden ver cada uno de los modelos y diseños, las tallas? ¿Cómo va a ser esta onda? ¿Cómo va a ser? Mira, tenemos la página, se llama www.adkshop.com.mx, va a ser una página internacional, no es página nacional, porque muchas otras nada más te mandan a lo mejor ropa dentro del país. Nosotros vamos a mandar a cualquier parte del mundo, y la verdad es que la página está increíble, tú la viste hace un ratito, está súper padre, súper amigable, de ahí tú ya puedes escoger el producto que te encanta, irte al carrito de compras, y vamos, puedes pagar con cualquier tarjeta de crédito, cualquier tarjeta del mundo, y te la mandamos a donde sea, a Inglaterra, a Estados Unidos, o aquí en México, a cualquier parte de la República Mexicana. Entonces, wow, eso está, la verdad, que súper padre. Sí, porque además le das la facilidad a la gente, ¿no? Ya todo el mundo estamos haciendo pagos electrónicos, entonces entras a una página súper profesional, como las de las grandes empresas, donde te facilitan, tú seleccionas tu producto, ustedes están viendo aquí estas imágenes, seleccionas tu producto, ahí te dicen los costos, la mandas a tu carrito, y pues te llega por paquetería, me imagino. Exactamente, son diferentes tipos de paqueterías, y llega DHL, no me acuerdo qué otra más está, FedEx, hay varias, y te llega a cualquier parte del mundo. Top Show Amigo, de verdad que estoy muy contento, emocionado, comparto tu gusto, la verdad, porque sabes que me gustan los perros, la crianza, y toda esta innovación que estás haciendo, pues no sirve a muchos, ¿no? Ya haremos después playeras de Amstaff, de Rezbel. Nosotros te las vamos a hacer. Ahí está, ya, ya está. Próximamente, espérenlas, después de mi amigo, a ver cómo le va. Si le pega. Si le pega, lo hacemos. No, no, la verdad es que amigo, te felicito, buen proyecto. ¿Cuáles son las playeras que vas a regalar aquí para los seguidores de Andrada Eskenel y de Top Show? A ver, ¿las escojo yo? ¿Las escoge? Ah, bueno, entonces escogemos la negra, me gusta, sin albur, y la del cachorro, ¿qué te parece? Ya está, esas dos, esas dos que se vayan. Listo, ahí está. ¿Esta una? Ahí está una. Y aquí está la otra, la que tiene el logotipo, el logotipo de King of Merles. Listo, ya están las dos playeras que vamos a regalar aquí en Top Show a todos tus seguidores y seguidores del canal, obviamente. ¿Cómo le vamos a hacer, amigo? ¿Qué propones? ¿Cómo las podemos regalar? ¿Quién se las puede ganar? Bueno, pues ahora sí que a lo mejor alguien que ponga en los comentarios qué le gusta de Andrada Eskenel, qué le ha llamado la atención de lo que hemos hecho en estos años, y el que tenga a lo mejor más likes o más comentarios, no sé tú lo que tú opines. Listo, ya está. A ver, aquí en la caja de comentarios de este video van a poner ustedes por qué les gusta Andrada Eskenel. Esto quiere decir, bueno, su trabajo con los perros, todo lo que tú quieras escribir. Y ya la gente va a decidir, obviamente, a la gente que vea tus comentarios, obviamente, tú debes de hacer promoción, que tus amigos, familiares, amigos y todo, pues le den like a tu comentario. ¿Y qué te parece? Que los dos comentarios que tengan más, más likes, pues son los dos ganadores, y ya tú haces el envío de las playeras. Sí, ningún problema, sin ningún problema. Hacemos conteo y ya los dos ganadores, ustedes lo van a ver ahí en el canal, en esta cápsula, son los dos ganadores, y tú ya harás el envío, y vamos a grabar cuando hagas el envío, y cuando la gente, los ganadores lo reciban, que nos manden ahí una fotografía, modelando su playera, para que vean que aquí en Top Show y Andrada Eskenel cumplimos. ¿Qué te parece? Me parece más que perfecto. Ya está, cerramos esto, ahí están. Bien, así es que pónganse a escribir por qué les gusta Andrada Eskenel, ¿qué es lo que más les gusta Andrada Eskenel? Amigo, ¿cómo cerramos esta cápsula? Pues bueno, tenemos ahí también la sorpresa, todo el mundo me dice, oye, ¿cuándo vas a sortear un perro? ¿Cuándo vas a sortear un perro? Bueno, mucha gente por los merles, pues ya, a veces el bolsillo no está tan fácil, y sobre todo en estos tiempos, y me dicen, oye, está cañón, no le llego, pero mucha gente me dice, ¿cuándo vas a hacer un sorteo? Y hoy es el momento. Vamos a hacer un sorteo con la inauguración de la página, y con la inauguración de todo el tema de la ropa, vamos a hacer un sorteo de un perro merle, no de un perro azul, como las veces pasadas, las ocasiones pasadas hemos hecho sorteos, pero han sido de perros de color pelu. ¿Y que te sobran? No, 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 nunca nos sobran, adiós, gracias, pero en esta ocasión va a ser un merle, entonces hay que estar muy al pendiente del lanzamiento de la página, ahí en la parte, en algún apartado de la página vendrán todas las reglas. Especificaciones, o sea que tienen que meterse a la página, y qué hacer ahí. Bueno, ahí van a venir todas las especificaciones y demás, y pues ya, bueno, seguir lo que diga la página para entrar al sorteo del merle. Listo, aquí han estado pasando todas las redes sociales de mi amigo Juan Andrade, para que ustedes la sigan, si es que no la siguen, le den like, su Insta, su Facebook, su canal de YouTube, ahora su página de sus nuevos productos para este año, para que, bueno, si tú eres seguidor, eres amante de la raza del American Bully, eres seguidor del señor Juan Andrade, y todo su trabajo de crianza, ya lo dijo él, esto es lo que tienes que hacer, suscribirte ahí, darle like, estar al pendiente en su página, de la dinámica que se va a realizar para poder ser ganador de uno de sus ejemplares, merle. ¿No, amigo? Es correcto, hermanito. Listo, pues si no tienes más que anunciar, decir, un salud para ti, para todos nuestros amigos que nos siguen en el canal, en las páginas, aquí están nuestras redes también. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha seguido, que manda sus mensajes, que está al pendiente de todo lo que vamos haciendo. Mi estimado Juan, muchísimas felicidades por este nuevo proyecto, amigo, de verdad, de reconocerse, eres una persona emprendedora, es una persona que está pensando, siempre a futuro, proponiendo cosas innovadoras, cosas buenas, cosas exitosas, cosas positivas, y siempre a la vanguardia, amigo. Felicidades, de verdad. No, hombre, hermanito, muchísimas gracias. Tratamos de complacer a todos nuestros clientes, ofrecerles algo, a veces, pues nada más tenemos el tema de los perros, y mucha gente me dice, ofrécenos algo más, y mucha gente siempre me decía unas gorritas, esto, lo otro, entonces vamos a tener toda una gama completa, métanse a la página, les va a encantar, y para mí es un placer poderles dar algo diferente, ¿no? Felicidades, y muchas gracias por confiar aquí en Top Show para hacer el anuncio de este nuevo proyecto, amigo. Pues no me queda más que desearte todo el éxito del mundo, tienes tu gente, tus seguidores, siempre has tenido éxito en todo lo que emprendes, y yo sé que esto no va a ser la excepción, así es que... No, y la verdad es que, debo decirte, y te lo digo no porque estemos aquí en tu canal ni nada, pero la verdad es que ha funcionado de manera brutal, o sea, muchísima gente me busca de, sobre todo del sur y de Sudamérica, Centroamérica, Chile, de diferentes lugares me buscan, me han comprado perros y ha sido por tu canal, la verdad es que siempre ha sido una herramienta súper, súper buena para nosotros y una excelente publicidad. Muchas gracias, amigo. La verdad es que eso nos llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo y mucho gusto el que la gente confíe en nuestro trabajo. Simplemente es estar compartiendo esta pasión que tenemos nosotros los criadores por nuestras razas y poderles hacer llegar a ustedes, pues, parte de esto que estamos haciendo. Parte, siempre lo he dicho, parte de nuestra pasión con nuestros perros. Llegamos al final de esta cápsula, mi hermanito. Muchas felicidades, feliz año y todo el éxito del mundo para este proyecto que estás lanzando. No, igualmente, a todos nuestros seguidores, tanto tuyos como mío, mis mejores deseos, que ya esto empiece a tomar la normalidad y les deseo lo mejor a todos. Amigos, yo soy Raúl Rezbel, el señor Juan Andrade de Andrade Esquenel. Esto es Top Show y ustedes, amigos, pues ya lo saben. Si tienen perro en casa, pues guau. Nos vemos en la siguiente cápsula. Pro Natural Barve IAM Staff de Rezbel presentaron IAM Staff de Rezbel